Una vez más el gran premio de Arabia Saudí nos dejó una carrera bastante decente. Las características de este circuito, siendo un circuito urbano pero siendo tan veloz, hacen que sea una carrera donde pueda haber muchos incidentes y no fue para menos. Una carrera donde han acabado 13 pilotos, hemos tenido batalla por el liderato, hemos tenido batalla hasta la última vuelta, así que vamos a hacer en Car and Driver hoy el resumen a este gran premio de Arabia Saudí. La salida fue bastante normalita, no tuvimos muchos cambios, algunos cambios de posiciones que hubo por atrás, Wang Yuzu hizo una mala salida e incluso llegó a recibir una sanción de 5 segundos, la cual además luego no cumplió y acabó reciendo un drive-thru, pero más allá de eso, bueno, pocos cambios de movimiento, la verdad se esperaba algo más. Lo que hay que destacar es ya, pasadas las primeras vueltas, Charles Leclerc hizo el amago de entrar a boxes, Sergio Pérez se lo comió, entró a boxes y justo una vuelta detrás fue el primer safety car de la tarde. Por lo tanto, Sergio Pérez perdió posición porque además acabó bajando hasta la cuarta posición, perdiendo también posición no sólo con su compañero de equipo y con Charles Leclerc, sino también con Carlos Sainz, así que ahí Sergio Pérez perdió bastante la carrera. La carrera se reanudó y tuvimos unas batallas en esas primeras vueltas, batallas también por la zona media, hasta que hubo un virtual safety car debido a que Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, los tres en la misma vuelta, tuvieron que abandonar y tanto el piloto australiano como el piloto español, tuvieron que abandonar además dejando el monoplaza justo en la entrada del pitlane, lo cual hizo también que además tuvieran que cerrar el pitlane y a ciertos pilotos que habían ido con neumáticos duros y no pararon en el safety car les viniera bastante mal. Se reanudó la carrera y tuvimos una batalla hasta la última vuelta entre Max Verstappen y Charles Leclerc el segundo asalto porque ya la pudimos ver en el Gran Premio de Paré. Y finalmente, quien se lleva la victoria del Gran Premio de Arabia Saudí es Max Verstappen. No pudo el año pasado, en esta ocasión sí lo ha conseguido. Tuvimos un Max Verstappen que no estuvo líder hasta las últimas vueltas después del virtual safety car, consiguió pelear con Charles Leclerc, acercarse hasta el DRS, poder pelear, le consiguió pasar... Bueno, tuvimos un par de vueltas donde estuvo ahí peleando, volvió a cometer los mismos errores que ya se han comentado que cometió en el Gran Premio de Bahrein, acabó rectificándolos, consiguió pasarle la recta de la meta y al final no pudo el monegasco pasarle. Por lo tanto, Max Verstappen se hace con su primera victoria en esta temporada, siendo el vigente campeón. Veremos cuántas más consigue, como digo, el vigente campeón, el piloto neerlandés. En segunda posición, Charles Leclerc. Charles Leclerc ha sido quien más tiempo ha dominado la carrera. Salía en esa segunda posición, se quedó ahí en la salida. Como digo, hizo un engaño a Sergio Pérez para entrar a boxes. Sergio Pérez se lo comió, entró a boxes. Charles Leclerc no lo hizo y se puso a liderar la carrera tras después del safety car. Ahí se mantuvo durante toda la carrera con muy buen ritmo, hasta que finalmente Max Verstappen en las últimas vueltas y detrás del virtual safety car logró pasarle. Charles Leclerc en las últimas tres vueltas intentó acercarse, pero no lo consiguió y se quedó a cinco décimas de su segunda victoria consecutiva, que habría sido en este fin de semana. Carlos Sainz quedó en tercera posición, otro podio para el piloto español. Hizo una buena carrera decente, perdió en la salida a posición con Max Verstappen, con quien salía por delante, y luego acabó ganando la posición a Sergio Pérez, como hemos mencionado en el safety car, debido a que justamente salió por delante suya cuando estaba saliendo de boxes y Sergio Pérez estaba por detrás. Le tuvo que devolver la posición y Carlos Sainz se quedó ahí. Tampoco tuvo el ritmo para llegar a los pilotos de delante y tuvo más ritmo que el piloto mexicano, así que se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Sergio Pérez acabó quedando en cuarta posición, una verdadera lástima porque esta carrera la podría haber ganado perfectamente. En las primeras vueltas tuvo bastante buen ritmo, cometió un error Red Bull de pararle justamente, tampoco se podía saber porque le pararon justamente una vuelta antes del safety car, y al final no pudo pasar de esa cuarta posición, no tuvo el ritmo para pillar a los pilotos de delante, así que se ha tenido que conformar el piloto mexicano con esta cuarta posición. Yo Russell en quinta posición y al piloto de Mercedes le ha pasado algo parecido a lo que les pasó a los dos Mercedes. El fin de semana pasado han estado un poco en tierra de nadie. Pasó a Esteban Ocon en las primeras vueltas, se alejó de ellos y luego ya no fue ni siquiera capaz de llegar a los pilotos de delante. Incluso después del safety car que tuvimos alrededor de la vuelta 20, ha llegado a estar hasta 30 segundos detrás de los pilotos de delante y sacando 20 segundos. Como digo, el Mercedes está en tierra de nadie y George Russell es la primera carrera que consigue superar a su compañero de equipo. Esteban Ocon queda en sexta posición. Unas primeras vueltas de Esteban Ocon que no fueron nada buenas, perdió posición con George Russell y luego estuvo batallando con Fernando Alonso cuando se notaba que el piloto español tenía mucho más ritmo, le quitó bastante tiempo y eso hizo que se llegaran a estar muy lejos del piloto, como digo, británico de Mercedes. Eso le hizo perder bastante tiempo hasta el punto de que Valtteri Bottas y Kevin Magnussen les llegaron a pillar y perdieron bastante tiempo. Después con la sucesión de safety car, de virtual safety car, Esteban Ocon ha conseguido recuperar la posición e incluso estuvo pelando en las últimas vueltas con Lando Norris, pero finalmente en la última vuelta se hizo con la posición y acabó quedando en esa sexta posición el piloto francés. En séptima posición, por lo tanto, como os estaba comentando, Lando Norris. Lando Norris que han hecho una carrera bastante decente, mucho mejor la carrera del McLaren de lo que fue el fin de semana pasado. Ha conseguido quedar en esa séptima posición una carrera de aguante, de conseguir aguantar lo máximo que le han ido echando y a beneficiarse gracias a los safety car y a los virtual safety car. Finalmente, Lando Norris ha quedado en la séptima posición, son los primeros puntos para McLaren. En octava posición, Pierre Gasly perdió posiciones en la salida, llegó a estar fuera de los puntos, no consiguió hacer gran cosa y finalmente ha quedado en esa octava posición el piloto francés. Novena posición para Kevin Magnussen, completó unas primeras vueltas bastante bien. Kevin Magnussen salía con el neumático duro, es de los pocos que salía con ese neumático. Vio bastante perjudicado porque en el safety car era muy pronto para parar y en el virtual safety car cerraron el pitlane, por lo tanto, no pudo parar, entonces tuvo que parar en carrera normal, perdió esa ventaja y tuvo luego que recuperar posiciones. Aún así, buenos ritmos para los que ha tenido hoy Kevin Magnussen y vuelve a entrar en los puntos. La verdad que es bastante sorprendente lo que está consiguiendo hacer con el Haas. Lewis Hamilton en décima posición. Recordamos la mala clasificación que hizo ayer, como ya os contamos ayer, salía en decimoquinta posición. Las primeras vueltas fueron bastante buenas, también salía con el neumático duro, como hemos dicho con Kevin Magnussen. Fueron bastante vueltas, se puso dentro de los puntos bastante rápido, adelantó a muchos pilotos, pero lo del virtual safety car al final que no pudieran entrar le ha perjudicado bastante. Tuvo que parar, salió bastante por detrás y no ha podido al final subir de esa décima posición. En un décima posición, como hemos dicho, Wang Yuzu, el piloto chino que casi consigue rozar los puntos en esta carrera. Como hemos mencionado, en la salida hizo una muy mala salida, tuvo una sanción de 5 segundos, su equipo la hizo mal bajo el safety car, esa sanción de 5 segundos, por lo tanto, luego tuvo un drive-thru y de ahí tuvo que seguir luchando y no ha podido pasar de esa un décima posición. En décimo segunda posición, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg no ha hecho mala carrera, se ha quedado muy lejos de los pilotos delante, no podía optar a más y va a quedar por detrás de su compañero de equipo, pero ahora comentaremos qué es lo que ha pasado y Nico Hülkenberg que se espera que ya para Australia no esté porque estará el piloto alemán Sebastian Vettel. En décimo tercera posición y el último que ha conseguido acabar la carrera y por los pelos ha sido Lance Stroll. ¿Qué es lo que ha pasado? Como hemos mencionado, estaba por delante su compañero de equipo, estaba por delante incluso de Wang Yuzu, pero en las últimas vueltas Alexander Albon se lo llevó puesto, Alexander Albon que ha acabado retirado, ahora lo comentaremos, y pues Lance Stroll perdió mucho tiempo en esa y acabó incluso siendo el único piloto que ha acabado hoy siendo doblado. Décimo cuarta posición y primer abandono de la lista es Alexander Albon, como hemos comentado. Incluso llegó a estar en posiciones de puntos, luego empezó a perder posiciones y como digo en esas últimas vueltas se golpeó con Lance Stroll en la curva 1 y Alexander Albon acabó teniendo que abandonar porque incluso se le llegó a salir el neumático. En décimo quinta posición, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas había completado una buena carrera con buenos ritmos, la verdad que el Alfa Romeo parece que está consiguiendo ser bastante competitivo, pero tuvo problemas de motor y como hemos mencionado tuvo que abandonar justo en el transcurso en donde salió el Virtual Safety Car. Fernando Alonso también estaba completando una muy buena carrera, más ritmo que su compañero de equipo, pero finalmente tuvo que abandonar porque se quedó sin potencia en el motor. Daniel Riquiado también ha tenido que abandonar porque también tuvo problemas con el motor. Y Nicolás Latifi, que fue el último abandono, fue quien provocó el Safety Car por golpearse en la curva 27. Esto ha sido el resumen del gran premio de Areve Saudí, un gran premio bastante bueno. Hemos tenido otra vez la batalla entre Charles Leclerc y Max Stappen, una batalla que vamos a tener todo este año. Vemos otra vez a los dos Ferrari en los podios, los primeros puntos que ha tenido Red Bull ha sido este fin de semana. Ha sido una gran carrera. Dejad en los comentarios vuestra opinión y quién para vosotros ha sido el mejor piloto del día. Si queréis ver todas las declaraciones, toda la información que vamos teniendo hasta el próximo gran premio, que será el Gran Premio de Australia, seguirnos en Car and Driver.